Estas paredes y agujas que van a morir en las aguas del pantano de Peñarrubia, en la cuenca del río Sil, forman parte de la Sierra de Alastra, una rareza en el paisaje gallego, ya que la mayoría de montañas son de granito, pero aquí la roca es totalmente calcárea. Nos encontramos a pocos kilómetros de Poncerrada, justo en la frontera entre Galicia y León. Preparaos, porque a tocar este embalse llevaremos a cabo una aventura apasionante. Vamos a la entrada de la K1, vamos a hacer el sistema K1 Cubelas, vamos a entrar por una entrada superior en el embalse, que es la entrada K1, y la idea es salir por el embalse, por la salida de lo que es la pala Cubelas. O sea, nadando. Bueno, tenemos una sorpresa, lo veremos después. En Galicia tenemos de todo, tenemos granito, tenemos cuevas, tenemos ríos, tenemos hielo, tenemos nieve, tenemos de todo en Galicia, hasta cuevas. Allí, aquello es el sector Cariza Zeibe, una de las escuelas más importantes de escalada hace cosa de 20 años en Galicia, abiertas en su mayor parte por Miguel Seovane, uno de los grandes impulsores de la escalada deportiva en Galicia. Ahora mismo, el precio de escalar allí, 600 euros. ¿Y eso? 600 euros de multa que te mete el Sepronas y te coge tocando aquella roca. ¿Y por qué? Bueno, pues cosas. Este parque, estamos en Parque Natural, Parque Natural Serra Encina de Alastra. Aquí se pueden hacer muchas actividades, cazar, volar roca para extraer piedra, pero escalar está prohibido. Bueno, ya hemos llegado, aquí tenemos la entrada, pero bueno, la primera entrada, porque esta no va a ser todavía la entrada a la cueva. En todo cuaderno de los periólogos se guarda una hoja para esta cueva, el acabulo. Impresionante. De momento no hacemos más que subir y bajar, hasta que al poco llegamos a la cueva. Esta cueva se descubrió sobre los años 80. Fueron miembros del club de montaña y explorología Quirlo del barco de Valdehorras. Todos unos titanes y unos de los primeros exploradores de cuevas que hubo en Galicia. Esto lo vais a ver, esto ahora mismo, pues es relativamente sencillo de explorar, pero hace 30 años no era tan sencillo explorar esto como ahora. Hoy vamos a hacer la cueva con carburo, como se hacía antiguamente. Como me enseñaron esos grandes profesores que tuve en el club de montaña Quirlo, los impulsores de las periólogías no solo en la zona, sino también en Galicia. Entonces, en tributo a ellos, hoy vamos con carburo. ¿Mejor luz? Más natural. No mejor, más natural. Ahora con los LED, la autonomía es mucho mayor, mucho más limpia la luz, pero bueno, esto es luz natural. Es lo que usaban aquí los que habitaban estas cuevas hace millones de años. La llama del fuego. La entrada es grande, aquí. Pero a partir de ahora la entrada ya no va a ser tan grande. Ahora lo que vamos a tener es una entrada un poquito más pequeña. Ahora toca arrastrarse. Esta es la gatera de la entrada de la K1. Peor comparto. Esta es una de las salas más grandes de la cueva. Esta es la sala que da acceso a la chimenea. La chimenea por la que vamos a escalar ahora unos 15 metros para subir a lo que es la base del pozo que le llaman el cañón. Después de arrastrarnos como gusanos, ahora toca escalar en la oscuridad. No es tan complicado, no es tan difícil. Si es expuesto por la altura, porque es una caída que te caes, te vas a lastimar seguro, pero no es complicado. La uno en cueras, es una cueva de travesía. Entonces por un lado sales por la otra. Cueva espectacular para trabajar verticales, entrenar y única calidad. Todos estos pasos son para acceder a la chimenea, donde habrá que subir verticalmente. Y breve. Aquí hay que ser muy fino. Colocar los pies bien vanos, bien colocaditos, despacio y sin prisa. Disfrutando. Vamos, vamos. Cuando vamos a ir trepando, lo que vamos a hacer sencillamente en la cuerda es asegurarnos. ¿Vale? Porque realmente es una gatera bastante estrecha, de unos 15 metros. Y que tiene pasos muy estrechos. Entonces, lo que vamos a hacer es ir trepando en oposición, por la chimenea arriba, como podamos. Y ayudándolos un poquito con los bloqueadores por esta cuerda. Es una de las zonas más difíciles. Con cuerda es un poquito más fácil. La sorpresa no es este paso, sino lo que vemos una vez superado el agujero. Resulta que la pared afilada prácticamente ha cortado la cuerda. Así que mucha atención. No sé nada, yo me la encontré aquí. Yo llevaba 20 años sin entrar en esta cueva. Y lo que me he encontrado es esto. Que para poner una cuerda fija, que esté bien por lo menos. Y no es mejor no ponerla, como hacíamos hace 30 años. Por encima, la cuerda está mejor. Y por lo tanto, no os podemos asegurar. Para este tipo de cueva, por ejemplo, me gusta más que las paradas. Porque tiene muchas cosas en común. Hay equilibrio, buenas posiciones, buenos agarres. Y tiene muchas cosas en común. Como habéis visto, es una cueva súper, súper técnica. Muy complicada. Muy peligrosa. Es una cueva donde no puedes venir sin tener claro a lo que vienes. Pero bueno, lo más complicado de la K1, sobre todo, es la escalada de la chimenea. Y lo que vamos a hacer ahora a continuación. Que es el cañón, que es un rappel que da comunicación con lo que son las galerías del Meandro de la Cuberas. Para llegar al rappel hay que recorrer una galería de roca pulida. Con algunas formaciones, pero sobre todo, con tortuosos giros. Algunos de 180 grados. Tenemos aquí una galería muy peculiar de la cueva. Que es la comunicación de la chimenea con el pozo. Que es una de las galerías más bonitas de la cueva. Tiene más curvas que Alonso esto. Ya estamos en la cabecera del pozo principal de la K1. Este pozo le llaman el cañón. Es un pozo de unos 25 metros aproximadamente. Y una vez que hagamos este rappel, estaremos en lo que es la entrada del Meandro de la Pala Cubelas. Con la cuerda totalmente colgada para no rozar con las paredes, Blas desciende al fondo, donde su luz se va perdiendo. Vamos chicos, el camión. Vamos chicos, el camión. Hemos bajado el pozo, el cañón y ahora aquí tenemos la entrada a cubelas. Desde aquí ya estamos en lo que es la pala cubelas. Vamos a destrepar por aquí y nos vamos a ir todo por el Meandro. Perdiendo altura poco a poco para llegar a unas galerías inferiores que nos van a dar a la salida del embalse. De la curiosidad rápidamente pasamos a la precaución, ya que por debajo de nuestros pies hay una brecha cada vez más profunda. Un resbalón aquí podría ser un auténtico problema. A continuación nos arrastramos por un tubo. Después, ya de pie, caminamos por un marcado Meandro donde en un punto determinado hay que cepar para proseguir arrastrados por otra conducción. El meandro continúa unos metros más adelante, hasta que otra vez hay que entrar en una gatera. Como habéis visto es un meandro bastante expuesto, donde hay que perder altura lo antes que se pueda, porque si vamos subiendo por arriba después se va a hacer la bajada bastante complicada y bastante peligrosa. Bueno, después del meandro estamos llegando al final de nuestra travesía. Ya hay que un poquito más y estamos ya en la salida del embalse. ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ahí la tenemos! Hemos llegado al final de la travesía. Esto es más que una cueva, esto es una leyenda de la esperología gallega. Hemos atravesado las entrañas de Galicia, hemos entrado en el pico de la montaña y salimos en el agua, en el embalse de Cobas, en pleno corazón de Aserra Encina de Alastra. Y lo prometido es deuda. Aquí tenemos la sorpresa. Aquí tenemos nuestra vía de escape para esta travesía. Nos vamos en Piragua, en Calla. Bueno, nos vamos a quitar la ropa y a darnos un bañito. Esta es otra de las maravillas naturales que tiene Galicia. Un recorrido por el interior de Roca Calcárea, finalizando en las aguas del pantano donde iremos remando. Realmente hay muy pocas cuevas donde se puede hacer una actividad tan completa. Bueno, al final, ¿no? Esto es lo que tiene de increíble el río Sil. Que puedes escalar, puedes sus paredes, puedes remar en sus aguas. Te puedes encontrar barrancos espectaculares desembocando en sus orillas. O te puedes encontrar una cueva como esta. El sistema más espectacular de toda Galicia. Bueno chicos, ya habéis visto la estupenda travesía que os acabamos de montar. K1 Cubelar. Impresionante. Con aventura extrema. Situados en Valdehorras, un sitio privilegiado. Que podemos hacer todo tipo de aventuras. Desde rafting, escalada, kayak, parapente, barranquismo, esplorología y mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!